Hola amigos, hoy vamos a ver cómo introducir una nueva entrada en nuestra página Wordpress. Del lado izquierdo tenemos una columna con fondo negro en donde tenemos todas las herramientas. Abajo de la bandeja de entrada nos encontramos con las entradas y nos vamos a ir a donde dice añadir nueva. Antes de añadir nueva podemos ver que tenemos nuestra página. Aquí ya con todas las opciones que le hemos metido y las páginas que le hemos metido. Ahora sí nos vamos a ir a las entradas y vamos a irnos a añadir nueva. Se nos va a abrir una ventana en blanco en donde tenemos la opción de poner o añadir el título. Entonces lo primero que vamos a hacer es eso, añadir el título. En este caso vamos a hacer la pizza de champiñones. Bueno, no, más bien la pizza de jamón con champiñones casera. Y entonces ponemos este título. Y le vamos a acomodar bien las letras. Le vamos a dar un espacio a con para que el champiñón nos quede completo. Y ponemos casera. Ahora podemos observar que hay un más. Al apretar ese más nos va la opción de añadir bloques. Ahí podemos poner párrafos, imágenes, encabezados, galerías, listas, citas, etc. En este caso vamos a poner una imagen. Apretamos imagen y nos va a salir el recuadro donde podemos seleccionar la imagen que tenemos guardada en nuestra computadora. Pero antes de añadir, les recomiendo que le cambien el nombre por el mismo título de la entrada. Entonces nos vamos a cambiar el nombre. Y le ponemos otra vez pizza de jamón y champiñones casera. Esto nos sirve para que nos encuentren más pronto nuestra entrada. Una vez que cambiamos el título, le vamos a poner añadir o siguiente para que se suba la imagen. Aquí no le había puesto el nombre. Lo vamos a poner otra vez. Y ahora sí se va a subir la imagen. Una vez que ya subimos la imagen, una vez que ya pusimos la imagen, ahora vamos a poner las instrucciones de la receta y los ingredientes. Yo les recomiendo que ya lo tengan en una hoja de Word preparada para nada más seleccionar y copiar. Y ahora lo vamos a pegar abajo de nuestra imagen. Como ven, ya quedó ahí perfectamente. En la parte de abajo puse que vamos a añadir el video para que se pueda ver paso a paso. Entonces nos vamos a ir hasta abajo. No sin antes agregar los ingredientes que se me dio olvidado. Ahora sí nos vamos hasta abajo. Y lo que vamos a hacer es ir a la página de YouTube. Copiamos el enlace. Y ahora volvemos a nuestro blog en donde vamos a pegar el enlace. Y como verán, ya nos quedó nuestro video incrustado. Tiene la opción de que hasta abajo le picas del lado izquierdo y nos lleva directamente al YouTube. Con todo y los alimentos y demás. Sin embargo, me doy cuenta de que se ve muy encimado poner la foto arriba de la pizza y abajo volver a poner la misma foto con el video. Entonces vamos a quitar la foto de hasta arriba para que nada más nos quede el video. Esta foto que está sobrando y cómo vamos a borrar la foto de una manera muy sencilla. Ahora se los explico. Primero les quiero enseñar cómo se vería la página, la entrada dentro de mi página. Si no quitará las fotos y por qué voy a quitar la foto de arriba. Ahora lo van a poder ver. Nos vamos a la página principal. Siempre la última entrada es la que nos va a mostrar. Aquí vemos la foto de la pizza. Pero si nos bajamos, también vemos la foto del video. Y la verdad es que no se ve nada bien. Por lo que vamos a tener que quitar esta foto. En la parte inferior, hasta abajo, dice editar. Vamos a seleccionar editar, que es la segunda opción. Una vez que pusimos editar, vamos a esperar a que cargue la página. Tarda unos minutitos, pero no muchos. Más bien segundos. Y cuando está cargando ya la página, podemos ver la foto que queremos quitar. Si le damos clic a la foto, si picamos la foto, nos salen unas opciones. Hasta el final hay tres puntitos. Picamos los tres puntitos y nos da una opción que dice eliminar. Volvemos a repetir lo mismo para eliminar el bloque. Una vez que lo eliminamos, ya tenemos la página lista. Le podemos poner actualizar para que se guarde la página como la dejamos. Y ahora sí, nos vamos a ir a la página principal a ver cómo quedó. Aquí ya está la pizza sin la foto que nos sobraba. Aquí está el video. Aquí están todas las instrucciones. Y bueno, ahora si queremos ir a ver el video, lo único que tenemos que hacer es irnos al video. Y en la parte inferior izquierda, picarle que dice que nos va a transportar o mirar a YouTube. Inmediatamente se abre otra ventana, que nos las pase a YouTube, en donde podemos ver el video con todo y en amigos. Aquí está el anuncio. Y empieza nuestro video. Paso a paso, saca la pizza. Para la masa necesitamos 500 gramos de harina. Como se podrán haber dado cuenta, es muy sencillo meterle a nuestra página. 10 gramos de azúcar. Bueno, como se habrán dado cuenta, es muy fácil introducir entradas a nuestro blog o a nuestra web. Espero que en este caso haya podido ver el video tan sencillo y fácil. Cualquier duda me la pueden poner en la descripción. Y con gusto los hagan. Y si no lo has hecho, suscríbanse a mi canal. Si les gustó, no olviden dar like y suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!